Estamos de vuelta con más información. El presidente del Congreso tiene una larga fila de denuncias en su contra. Los empleados lo señalan por abuso de autoridad. El Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo, STOL, convocó a todos los trabajadores del Congreso para que denuncien los abusos que se han cometido por el presidente del Legislativo, Mario Taracena. El día de hoy van 142 presentadas ante el MP. El día de hoy se presentarán las demás por abuso de autoridad, puesto que nos rebajaron el sueldo y no había una orden de un juez. Las denuncias están siendo presentadas desde lunes, ya que los empleados están en contra del actuar de Taracena porque toma acciones injustas. Igual se va a denunciar al Juzgado de Trabajo, al Ministerio de Trabajo y donde lo tengamos que hacer, porque a todas luces hay un abuso de autoridad por parte de las autoridades del Congreso. STOL recolectó 57 denuncias nuevas, las cuales serán presentadas ante el Ministerio Público. Estamos llamando a la gente para que presenten las denuncias, puesto que todos tenemos ese derecho. Y creo que aquí debemos denunciar ya y ya no dejar que pase ese abuso de autoridad, porque hoy lo están haciendo en el Congreso y mañana serán otras instituciones de gobierno.